La neurocirugía es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico y tratamiento de los trastornos quirúrgicos que afectan al sistema nervioso central y periférico. El Dr. Jorge Cuellar Dávila es especialista en el tratamiento de estos padecimientos. Con su amplia trayectoria como neurocirujano, aporta grandes conocimientos y técnicas de vanguardia en neurología y neurocirugía en niños y adultos. Certificado por el Consejo Mexicano de Neurología, el Dr. Cuellar Dávila atiende todos los padecimientos relacionados con trauma de cráneo, trauma cerebral, cirugía de columna vertebral, epilepsia, cefalea, hemorragia cerebral, aneurisma cerebral, hernia de disco, dolor ciático, tumor espinal, convulsiones, déficit de atención, entre otros. Recuerde que es de suma importancia acudir con el Dr. Jorge Cuellar Dávila para atender lo más pronto posible cualquier síntoma mencionado anteriormente. Dr. Jorge Cuellar Dávila Neurología y Neurocirugía Neurología y Neurología Gracias por ver el video.